Estamos muy orgullosos de nuestra orquesta y de nuestro coro y saber que es precisamente esa orquesta la que va a proveer de música al metro pues a mí me llena de alegría. Bueno, vuelvo a agradecer la iniciativa. Son cosas que no son fáciles porque evidentemente hacen falta unos condicionantes técnicos que hay que implantar poco a poco en las estaciones. No se trata solamente de escuchar música, sino de escuchar música en buenísimas condiciones y con la mejor calidad. Pero creo que estar esperando un andén en el metro y hacerlo al ritmo de música, que si encima es música interpretada por la Orcam, creo que va a ser un pequeño regalo para los madrileños y para quienes nos visitan, que también son usuarios del metro, por supuesto.